Aries, seguramente que preferirías que las cosas te fuesen mejor en el terreno económico, pero ten paciencia, las cosas buenas siempre se hacen esperar, no desesperes, seguro que tendrás un buen golpe de suerte estos días. Tauro, la economía será la mejor parte de esta semana, las cosas en el trabajo parece que funcionan, así que no tendrás que pasar muchos problemas económicos. Quédate con lo positivo de la semana, lo llevarás mejor. Géminis, has hecho algo arriesgado dejando un trabajo que no te aportaba nada para hacer otro que se suponía que te daría más beneficios, no desesperes, con el tiempo conseguirás tus objetivos, nunca te arrepientas de una decisión tomada si estás muy seguro de ella. Cáncer, tanto si estudias como si trabajas, esta será una semana bastante buena, a excepción de alguna persona relacionada con tu trabajo o estudios. No te fíes ni un pelo de lo que te dice, cualquier cosa que te digas será algo que te acabe perjudicando seriamente. Horóscopo, Leo, tendrás noticias en tu trabajo. Tu rutina se verá un poco alterada en estos días, pero tendrás que tener paciencia con los cambios. Respecto a tu economía, puede que tengas un golpe de suerte con algún juego de azar. Virgo, esta semana habrá cambios en tu trabajo, no hagas como siempre y te pongas en lo peor antes de tiempo. Deja que primero te expliquen en qué van a consistir esos cambios, porque tienes tendencia al pesimismo. Tranquilo que todo irá bien. Libra, en el terreno económico no tienes queja, hasta ahora ha salido bien hacia adelante y esta semana no va a ser menos. No despilfarres, porque lo único que vas a conseguir es que llegues cada vez más apretado a final de mes y realmente no tienes necesidad de eso. Escorpión, no despistes tus cuentas bancarias porque puede que te llegue algún gasto que no te corresponda durante la semana. Intenta no gastar mucho porque tienes que ahorrar para las vacaciones que quieres hacer. Es que el que algo quiere, algo le cuesta. Sagitario, como suele ser lo normal en ti esta semana, tampoco tendrás grandes problemas laborales, aunque siempre hay alguien que está a la que cae para intentar hacerte quedar mal. Tú a lo tuyo y no hagas caso. La envidia es como una epidemia. Capricornio, no será una mala semana en el trabajo, así que por ese lado no tendrás problemas, aunque es cierto que llevamos mucho tiempo esperando que este proyecto saliera adelante. No tengas miedo que todo saldrá bien. Acuario, no esperes un golpe de suerte durante los próximos días porque no te va a tocar la lotería, pero las cosas tampoco te van tan mal. Si no eres una persona derrochadora, no tendrás ningún problema. De hecho, nunca fuiste ningún manirroto. Pisis, no dejes que esa persona a la que le prestaste dinero se demore mucho más en pagarte porque ahora también a ti te hace falta. Esa persona ya consiguió arreglar sus problemas. No tengas miedo de reclamar lo tuyo.